Para cantarle la historia, toma la pluma de papel, es el corrido de bronco, él es Manuel Coronel. Desde los nubes de Durango, se ha ido hasta Culiacán, en el pueblo el Tabareno, allí empezó a trabajar. Pero al correr de los días, este peso diferente, se trasladó a California, donde tiene mucha gente. De Mita y Manuel el Bronco, son dos gallos amamados, por querer hacerle daño, muchos se han equivocado. Una vez allá en Tijuana, a los dos los agarraron. Dinero y armas perdieron, pero no los encerraron. Manuel Coronel el Bronco, es un hombre decidido, él con su 45, no le teme a ningún ruido. El señor Benito López, es un hombre muy callado, en su corvette nuevecito, siempre le hacen los mandados. Ya me voy a despedir, mucho cuidado con él, su nombre ya se lo dije, él es Manuel Coronel. Yo, 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 yo. ¡Gracias!